DJ Lore, bombas Hey, esto me dio miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Pa' la payita con un par de cervezas Yo quiero ser feliz de eso se trata Esto me dio miedo pa' la gaveta De Puerto Rico quiero a mi nueva gata Pa' la payita con un par de cervezas Yo quiero ser feliz de eso se trata Hoy, tú sin novia, yo siento seguido Cada hora, tú sin novia De lo que me salvé, de lo que me heredó Tú sin novia, que se repita one time boy Hoy, tú sin novia, yo siento seguido Cada hora, tú sin novia De lo que me heredó Tú sin novia, seguro te contaron como soy yo Ya diez gaste y aún así te gustó Deja el cambio y eso lo amo porque no lo intentamos Baby, una como tú que hoy Hoy, tú sin novia, yo siento seguido Que ahora tú Hoy, tú sin novia, yo siento seguido Yo siento seguido De lo que me heredó N.I.C.K. Niki, 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 yeah Que ahora tú Jordi Miliano Dime arriba De lo que me heredó De lo que me heredó N.I.C.K. Niki, 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 yeah Yeah, yeah